Entonces la herlinitis alérgica, esto es de las guías americanas, es de herlinitis alérgica. Así como el asma y la mayoría de pacientes asmáticos o muchos pacientes asmáticos sufren de herlinitis también, es un proceso inflamatorio, solo que en este caso es de la mucosa nasal, de la submucosa. Y está mediado en su mayoría por inmunoglobulina E, generalmente es desencadenado por alergenos, a cargos del polvo. Alguno respondió que esto desencadenaba cuando hacía la limpieza de la casa. Exacto, eso es cierto. Cuando uno barre o sacude, levanta polvo, se desencadenan estos síntomas. A veces ceden espontáneamente, pero a veces no. A veces es el desencadenante para generar todo este proceso inflamatorio que no revierte solo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace con uno o más de cuatro síntomas, que son como ya habrán percibido y habrán visto en el pretext lo que han entrado. Es congestión nasal, rinorrea, sea anterior o posterior, estornudos y pulvito nasal. Si tiene uno de estos síntomas, por más de una semana, es muy probable que este paciente tenga armonitis alérgica. Esto es de las guías antiguas, ya tienen casi 20 años, ahora han cambiado. Desde el 2001 creo que apareció el área, después que apareció después del GINA. Se dieron cuenta, el asma no se trataba adecuadamente. Los pacientes tenían complicaciones, etcétera, etcétera. Y también la armonitis era un problema. Entonces se juntaron e hicieron esta guía que es el área. Pero ya ha cambiado. Como ven acá, menciona que se requieren dos o más síntomas. No, ya no es un cambio. Ahora es uno o más. Por más de una hora y la mayoría de días, ahora ya hay una división que la vamos a ver más adelante. Pero lo que yo saco de esta guía es esto. Esta división. Entonces, como ven acá, hay dos grandes grupos, por decirlo así, de pacientes con armonitis alérgica. Uno que son los que estornudan y los que tienen rinorrea. Y como ven acá, las características parecen un poco más manejables, ¿no? Que es paroxística, es rinorrea acuosa, hay prurito, el bloqueo no es tan severo, es variable. Empeora durante el día, pero mejor en la noche y generalmente se acompaña en conjuntivitis. Pero el mayor problema son de los llamados bloqueadores, que son los que paran obstruidos. Acá la rinitis es más posterior y, como ven acá, es un moco más espeso, a diferencia del otro grupo. Hay estornudos sí, pero en menos cantidad. Hay menos prurito, pero el bloqueo es severo. Y esto es lo que tienen generalmente los problemas del sueño, ¿no? Porque uno respira normalmente por la nariz cuando duerme, pero si no puede entrar la nariz, perdón, si no entra el aire por la nariz, uno siente que se ahoga. Y como ven acá, ¿no? Digamos, cómo es el periodo de la obstrucción es constante, ¿no? Durante todo el día y en la noche, pero empeora en la noche, usualmente. Y en base a qué es esto, es algo práctico, ¿no? Acá son cuatro grupos, nada más, ¿no? La primera parte es de acuerdo a la persistencia y los síntomas, ¿no? Por decirlo así. Se clasifica intermitente si es menos de cuatro días o cuatro semanas, y si por episodio, y es persistente si es más de cuatro días y más de cuatro semanas por episodio. Y esto puede variar. Puede ser intermitente, pero moderado o severo, y puede ser persistente o leve. La mayoría son estos, es persistente y moderado o severo. Y qué define el que sea moderado o severo es uno o más de estas características, ¿no? Principalmente alteración del sueño, problemas del trabajo, alteración en la actividad diaria, deportes, que les produzcan problemas al paciente. Solamente es leve si no tienen nada, ¿no? Y es difícil que alguien no tenga molestias por una enfermedad. Generalmente ustedes no lo van a ver, ¿no? No va a buscarlo, o sea, no va a buscar al médico, a alguien que una enfermedad no le altera su vida. La mayoría de pacientes que van a buscarlos a ustedes, o van a buscar a un médico, es porque la enfermedad le produce problemas en su desenvolvimiento. Seguimos con el segundo paso que es especificar el objetivo terapéutico, ¿no? En este caso son varios. La mayoría se logra tratando con... Reduciendo los síntomas, ¿no? Obviamente el paciente busca dormir mejor. El paciente busca desenvolverse bien durante el día, ¿no? Pero si no ha dormido nada, al día siguiente va a estar con sueño, en su clase, todo el día. Esto es una calidad de vida adecuada, evitar... Hay gente que puede faltar a esto, ¿no? Y prevenir complicaciones también, ¿no? Aunque no lo crean, y revíselo, no lo voy a mencionar acá, la armenitis aléctrica puede producir complicaciones. El más simple es estar sonándose a cada lato y alguien tiene problemas de varices en la nariz, y sangrar, sangrar, tener epistaxis. Pero hay otras complicaciones que puede haber. Y eso, si el paciente se controla la enfermedad, se desinflama, ya no está congestionado, ya no tiene por qué sonarse, entonces no tendría que haber un desencadenante de la epistaxis en esos pacientes. Entonces, el tercer paso es hacer un inventario de grupos de fármacos efectivos. Esto es una lista, me pareció muy, 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 muy aleccionadora, que es una tabla, ¿no? Acá se ven todos los síntomas de la armenitis alérgica, y acá todos los fármacos que pueden, o se han inventado, digamos, o se han usado en alguna vez. Ojo, esto no quiere decir que todo se tiene que usar. Lo único que dice este cuadro es que fármacos se han usado en algún momento de la vida para tratar la armenitis alérgica y cómo han funcionado para determinado o para tal o cual síntoma. Les pregunto, de acuerdo a esto, ustedes lo pueden leer, revisar, está a libre disposición con más detalle, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 tratamientos, ¿cuál es el que ustedes elegirían? Ojo, simplemente viendo esto, como el mejor tratamiento para la armenitis alérgica porque mejora todos o la mayoría de los síntomas. De acuerdo al análisis de ese cuadro. ¿Qué podrían responder? Claro, ¿no? Kenjiro, Renato, Ariana. Los corticoides, todos los corticoides nasales son los que tienen mejor, o más acción, perdón, en los... todos los síntomas de la armenitis alérgica. Ojo, no solo los nasales, también los oculares. Pero si ven acá también, los corticoides orales también tienen efecto. Pero, nuevamente les repito, los corticoides orales tienen muchos efectos adversos. Entonces, si tienen que elegir un corticoide, tiene que ser intranasal. Por dos cosas. Uno, porque es mucho menos dosis, son microgramos, versus los miligramos que implican los corticoides sistémicos. Y lo otro es son tópicos. Actúan donde tienen que actuar. Para que el corticoide oral llegue a la nariz, porque ahí es donde está el problema, tiene que pasar un viaje largo. Que comience en la boca y sigue, y ustedes ya deben saber si han revisado la farmacocinética, farmacodinámica de algunos medicamentos, para llegar al sitio de acción. Entonces, les va a servir si el paciente descubre por sí solo, porque alguno de ustedes le indica corticoides para remitis alérgica, pregnisona o dexametasona, va a mejorarse. Pero no es el tratamiento de elección, y no solamente porque, por los efectos secundarios, sino por la duración del tratamiento también. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, los antihistamínicos actúan, sí, en la rinorrea, en los estornudos, en lo plurito, pero no actúan mucho en el bloqueo nasal. Y lo que los pacientes se quejan son más de bloqueo nasal. También antihistamínicos intranasales, pero no hay acá en el Perú, funcionan un poco mejor porque son utópicos, es lógico, actúan directamente allí, pero igual, no son comparables con los corticoides intranasales. Los simpaticomiméticos, que lo usan mucho en Estados Unidos, y acá a veces también, solamente actúan en eso, descongestionando nada más, no actúan en la rinorrea, no actúan en el estornudo, en el plurito, en el ojo menos. Y más bien, si alguien habrá probado, produce efectos adversos, arde, seca, inclusive la mucosa nasal, y a veces produce sangrado, inclusive. Antilocotrieno, sí tiene efecto también, pero menor, menor que los corticoides. Bueno, acá no se usa mucho anti-IgE. Ojo, otros también usan y lo venden, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Intranasal. Funciona, pero poco, ¿no? Y casi no hay datos en bloqueo nasal, ¿no? En obstrucción nasal. Efectivo, corticoides intranasales. ¿Y qué dice la evidencia? Lo que quiero que vean es esto. Estos son artículos antiguos, pero aleccionadores, ¿no? Y que no salen en la guía, por ejemplo, ¿no? Esto es un estudio de placebo versus etiricina a seis semanas en pacientes con hormonitis alérgica. Lo interesante de esto es, acá están siete síntomas, ¿no? Tornudos, prurito, congestión, renorrea, anterior, posterior, prurito ocular y conjuntivitis, ¿no? Obviamente, dar placebo no sirve, pues no, en ninguno de los síntomas. Pero miren lo que pasa, la etiricina funciona al inicio, la primera semana, en casi todos los síntomas, excepto en congestión, acá está lo que vimos en el cuadro anterior, funcionan, ¿no? Pero miren, el efecto va perdiéndose. Va perdiéndose. Va perdiéndose a partir de la segunda, tercera semana. Puede ser efectivo al inicio, pero la renitis, ojo, es crónica. El invierno no dura dos, tres semanas y la mayoría de pacientes con rinitis tienen síntomas todas las semanas del invierno, y peor, si se reflían, es un infierno, sobre todo los que no están, este, no están tratados, ¿no? Con corticoides en los sales, ¿no? Entonces, más a más, lo que hace la cetiricina es secarte la boca, secarte la nariz, pero la obstrucción sigue. Y no solamente sigue, sino va a empeorar inclusive después. ¿Y qué pasa ya si yo lo comparo con los corticoides nasales? Este es un estudio del mismo año, no es cetiricina, sino es terfenadina y comparado con fluticasona. Esto es, miren, ya no a semanas, sino a días de inicio de tratamiento. Acá son solo cuatro síntomas, Pero son los principales, ¿no? Que la obstrucción, rinorrea, prurito y estornudos. Son los que definen la initis alérgica. Entonces, miren, acá hay un guayau de tres días, pero acá comienza, ¿no? El primer día hay diferencia ya significativa en la obstrucción con los corticoides nasales que va bajando y se estabiliza a partir del cuarto día. Y la antihistamina con la terfenadina en este caso es similar a placebo. Acá mejor un poco los estornudos, pero igual la diferencia con corticoides nasales es mejor para corticoides nasales. En estornudos también, en la inorrea también. Estornudos y prurito, perdón. En todos es mejor, estadísticamente hablando, los corticoides nasales versus antihistamínicos orales. Y por eso las guías actuales recomiendan eso. son tres recomendaciones puntuales que dice la guía. Son estas. Obviamente en pacientes mayores de 12 años. No he revisado algo en niños menores de 12 años. No les puedo opinar sobre eso. Pero de 12 años para adelante, sí. La primera recomendación es que no hay beneficio dar antihistamina y coral más corticoide que corticoides solo. ¿Qué quiere decir? Que los corticoides sirven, ya lo está demostrado, pero no hay ningún beneficio de asociarle cualquier antihistamínico oral. Tratamiento corticoides nasales. Segunda recomendación que es mejor el corticoide intranasal que el montelucado. Y la tercera recomendación es que hay mayor beneficio de asociar antihistamínicos intranasales con corticoides nasales que corticoides nasales, pero aumenta los efectos adversos. De los antihistamínicos, obviamente. Puntualmente que es la sequedad de mucosas y algún efecto, digamos, anticolinérgico. Pero igual, este fármaco no hay acá en el Perú. Y lo que me llama la atención es que las recomendaciones son hechos por estudios que son financiados por quien vende este fármaco. Entonces, habría que tomarlo con pinzas. Pero acá las tres recomendaciones tienen que ver con corticoides nasales. No hay beneficio sobre Montelucas ni hay beneficio de ningún antihistamínicoral y solo los dos artículos que les he mostrado solo son algunos. Hay varios más, ustedes los pueden buscar. Entonces, el tratamiento de acuerdo a guías, de acuerdo a manejo, basado en evidencia, enfocado por guías, etcétera, etcétera, es corticoides intranasales. No es antihistamínicos orales. ¿Cuál corticoide nasal usar? Este es el único estudio que he encontrado que compara corticoides nasales. Pueden haber otros, ustedes pueden buscarlos si desean, pero aquí ya dicen lo mismo, ¿no? Cualquier corticoide nasal es igual, pero ojo, usaba las dosis que deben usarse. Entonces, acá comparan la beclometasona con la fluticasona. Igual a días, ¿no? Es similar, ¿no? Para los cuatro síntomas es similar, ¿no? Y los dos son mejor que el placebo, ¿no? Definitivamente. Estos son scores, ¿no? De obstrucción, de linolea, de estornudos y de pruritos, ¿no? Pocos médicos, no sé por qué, leen sobre anitis alérgica, ¿no? Y no recomiendan corticoides nasales. Y yo no les voy a decir qué corticoides nasal usar ahora yo no uso el amometasona, uso otro que es el ficzonase, pero depende, cada paciente usa el que le conviene, ¿no? El que le hace mejor. Yo he probado todos, todos van bien, pero mejor me va a mí con ficzonase. Todo el tiempo que yo he usado corticoides nasales, que son años, casi 10 años, este, el efecto secundario mayor que he tenido es cierta, cierta, este, y se describe, ¿no? Se describe facilación de la mucosa nasal y un poco de sangrado, pero lo suspendes un par de días y se va a eso. Y eso habrá sido al inicio, ¿no? Después ya no me ha pasado eso. Lo que hay que que comparar y para que elijan ustedes un fármaco es de acuerdo a conveniencia y de acuerdo a costos también, ¿no? El único genérico, lamentablemente, de corticoides nasales es la beclometasona. Yo nunca la he usado porque no la tenía a la mano, ¿no? O sea, lo que yo usaba al inicio era muestras médicas que tenía y cuando se me acababan, compraban, Al inicio era uno y después ahora lo que uso es otro, ¿no? Lunisolietra, si no la no hay acá, entonces solamente tienen dos, cuatro, cinco para elegir. ¿Y cómo eligen? Igual, ¿no? Acá, si todos son efectivos, todos son iguales, ese no sería el criterio. Tendría que usar ya de acuerdo a efectos adversos, todos producen los mismos efectos adversos. Entonces, tengo que elegir de acuerdo a conveniencia, ¿no? Y la conveniencia va con el número de dosis y con el costo también, ¿no? Pero todos son efectivos, ¿no? Acá también no lo he puesto, pero ustedes lo pueden buscar en Google, es la forma del, y quizá por eso a mí no me hace tanto bien el Abamis, por ejemplo, ¿no? El Abamis, creo yo que va más para niños pequeños, porque tiene un aplicador corto, no sé si alguien habrá usado Abamis, alguna vez, creo que tengo un poco la nariz más grande y el Flixonace tiene un aplicador más largo que llega hasta el fondo, ¿no? Tiene que entrar al fondo de la fosa nasal, el defecto no es afuera, sino es adentro, ¿no? Tiene que, el spray llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, elegir es de acuerdo a, estas son las dosis total por fosa, ¿no? Y esto es la dosis por mes, el cálculo que he hecho en Excel nada más, ¿no? Y este es el costo promedio, ojo, porque hay algunos que cuestan más, hay algunos que cuestan menos, dependiendo de la farmacia, lo que pueden revisar en el observatorio. Obviamente, los primeros siempre van a costar más barato, pero a veces son poco asequibles, ¿no? Es en, en alguna farmacia clínica o es en algún, una farmacia botica de, de algún cono, ¿no? Entonces, no es asequible, ¿no? Entonces, este es el promedio de cada frasco, cuánto cuesta, ¿no? El más barato es acá el Abamif y acá está el, eh, las dosis, ¿no? Hay que también ver eso, ¿no? Lo que tiene más dosis es la beclometasona, pero se tiene que usar más dosis también, De todas maneras se ha hecho un cuadro porque algunas revisiones, no guías, recomiendan antihistamínicos de segunda generación para dominiques leves o intermitentes, ¿no? Yo, si ustedes ven la fisiopatología, yo siempre trato de manejar las enfermedades de acuerdo a fisiopatología, ¿no? Si ven la fisiopatología de la, de la, de la mentis alérgica, no tiene nada que ver con antihistamínicos, ¿no? Si bien, por eso es que no funciona para la obstrucción y si la mayoría de pacientes se quejan de obstrucción nasal, por eso la, por eso la evidencia dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, si quieren hacer su elección de antihistamínicos, esto sí le va a servir para otra enfermedad, otra patología, que es la urticaria, ¿no? Y los antihistamínicos que sirven es de segunda generación en adelante, ¿no? Los de primera generación ya no deben usarse, ¿no? Por ejemplo, la clorfenamina es la de primera generación, es una de las de primera generación y no se puede usar por dos cosas, ¿no? Uno por efectos adversos o concedantes y lo otro porque no es conveniente, se tiene que usar cada cuatro a seis horas, entonces no es conveniente, ¿no? Entonces la mayoría de antihistamínicos de segunda generación se usan una vez al día, máximo dos, dependiendo de los síntomas de los pacientes, ¿no? Y acá pueden ver, ustedes pueden armar su mismo cuadro también. El que hay genérico más barato es la loratadina, ¿no? Pero de los demás también hay genéricos, ¿no? Aunque los de marca no están tan caros, ¿no? Pero sí, obviamente, si sacan costo por mes y sale caro. Y de todas maneras quise responder a esta pregunta porque alguien la consultó, ¿no? En una de las encuestas de la videoconferencia, es por cuánto tiempo debo dar tal o cual tratamiento, este es un artículo interesante en el que miren, ¿no? Se ve ya no una semana, dos semanas, seis semanas, en general son dos años de tratamiento. Y miren cómo van los síntomas nasales, bajan rápidamente las primeras semanas como vimos en los artículos previos y se mantiene mientras se tome tratamiento. Pero siempre el corticoide nasal es mejor que el antihistamínico oral. Acá lo que hicieron fue cambiar, fue un corte, acá fue tratamiento diario con uno u otro y acá, miren, lo que pasó que hicieron fue dar solamente budesonida PRN, ¿no? O sea, solamente cuando fuera necesario a los síntomas nasales. Se continuó la mejoría, inclusive el grupo de cetiricina mejoró más todavía con el uso de corticoides nasales y se mantuvo aunque un poco subió, ¿no? Los síntomas pero no es mucho, ¿no? Cuando el tratamiento es intermitente. Pero miren cuánto tiempo han dado, un año por lo menos y acá ya casi dos años, ¿no? Entonces, ¿de qué depende en estas enfermedades crónicas usar o el tiempo de usar depende de cada paciente? Es igual, ¿no? Los estudios de hipertensión no es que duren toda la vida, ¿no? Los estudios de hipertensión se cortan a los cinco años. ¿Por qué? Porque demuestran efectividad y después nosotros continuamos a darlo por lógica, ¿no? Toda la vida, ¿por qué? Porque si se le deja de dar el tratamiento para la hipertensión, la presión arterial va a subir con las consecuencias que trae la presión alta. Entonces, ¿cuánto tiempo va a dar corticoides nasales? Mínimo uno o dos años, yo voy usando varios años, pero pueden usarlo también de manera intermitente, ¿no? O sea, ¿cuándo? Cuando tenga síntomas el paciente y acá está la evidencia. Pero nuevamente, no es antihistamina coral, sino es corticoide nasal. Entonces, para resumir este tema, la diabetes alérgica es una enfermedad crónica de mucosa nasal pero inflamatoria y es prevalente. Mínimo 40%. Yo diría hasta más, solo que subdiagnosticada. ¿Cómo hacer el diagnóstico fuera de una infección respiratoria si un paciente tiene más de una semana de síntomas nasales? Principalmente cuatro, congestión nasal, rinorrea anterior en su mayoría, pero posterior también estornosis y pulvirtua nasal. Uno o más de ellos, si tiene los cuatro, obviamente que es peor. Y después de eso, de que yo detecto que un paciente tiene síntomas de rinitis, tengo que clasificar de acuerdo al tiempo. Si es intermitente o persistente. Persistente es casi todos los días y por más de un mes. Intermitente es lo contrario. O sea, es menos tiempo. Y después de eso también tengo que ver, porque esto no es que ya se me congestione la nariz y se acabó. Esto trae consecuencias y trae consecuencias en la calidad de vida de la persona. Si no trae consecuencias, lo cual es raro, se cataloga como leve, y si trae consecuencias en una nada más de todas estas actividades que puede hacer una persona en su vida, principalmente el sueño, pero también su trabajo, estudio, calidad de vida, es moderada, severa. Y el tratamiento de elección es corticoides intranasales. Yo pongo acá entre interrogación porque algunas revisiones mencionan, el tema de los antihistamínicos orales, sí controlan algunos síntomas que puedan ser leves, por ahí algún plurito nasal, alguna rinorrea, pero si tienen congestión nasal prefieran corticoides intranasales. de los antihistamínicos y el tratamiento